La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, premió en Italia la Ley de Etiquetado de Alimentos por su aporte a la lucha contra la malnutrición planetaria. En la sede del principal organismo, ubicada en Roma, donde el senador del PPD, Guido Girardi, en representación de todos quienes se impulsaron en esta iniciativa, recibió el galardón Jack Dioff. El reconocimiento viene además con un aporte económico de 25 mil dólares, los que serán donados para la investigación y promoción de la comida saludable. El proyecto de ley de etiquetados de nutricional y publicidad fue presentado hace 12 años y para lograr su aprobación fueron clave los antecedentes entregados por la FAO, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. La normativa ya empieza su tercera y última etapa de implementación en el país. Escuchamos parte de las palabras del senador Guido Girardi. Es un privilegio que Chile, una ley chilena, se pueda transformar en una política pública para el planeta entero y para nosotros, como parlamentarios, a nombre de los científicos que colaboraron en esta ley. Es un honor haber recibido este premio de Naciones Unidas y de FAO como una de las leyes más importantes justamente para enfrentar los mayores desafíos que tiene la humanidad que es la obesidad. La ley de etiquetados en Chile es muy importante y por eso la FAO lo reconoce como un ejemplo para el mundo. Estamos llevando este experimento chileno a otras partes porque es vital para combatir el tema de la obesidad que asola, sobre todo, a la población más joven hoy día. Estamos muy orgullosos de tener aquí al senador Guido Girardi para recibir el premio a nombre del grupo parlamentario que impulsó la ley.